Las niñas se sintieron tristes, entonces dijeron que odiaban sus cumpleaños y que era un día común y corriente. Y entonces de los cumpleaños de los demás niños, a los niños los empezaban a asustar a todas las fiestas y entonces las niñas que asustaban a los niños se llamaban las hermanas de los cumpleaños. Pero entonces, presta atención, eso sobrenatural que asustaban ellas, tú tienes que meter en esa situación, ¿qué hacían ellas? ¿Qué hacían? Tú dices que los asustaban, pero entonces ahí... Ellas asustaban a los demás niños para que ellos tampoco disfrutaran y los asustaban para que ellos tuvieran terror, digamos... En sus cumpleaños empezaban a asustarlos, a ver voces, se les empezaban a caer las cosas y entonces los invitados empezaban con los ojos blancos, por ejemplo... Eso, entonces esas situaciones que tú me estás diciendo que esas niñas hacían, esas debes colocarlas ahí en tu leyenda. Entonces, por ejemplo, en cierta ocasión estaban los niños compartiendo o mirando, por ejemplo, los regalos sorpresas y las niñas colocaron en cada bolsa de regalo un ratón. ¿Sí ves? Entonces, cada que los niños iban a meter su mano para sacar su regalito sorpresa, salía un ratón y todos los niños gritaban. Tienes que redactar en tu leyenda las situaciones que hacían estas niñas para asustar a los demás niños, ¿sí ves? Profe, ya, tengo otro pedacito de mi leyenda. Listo, mi corazón, léela. Bueno, hace unos años, hace unos largos años, una familia viajaba hacia un pueblo lejano y de la nada se les apagó el carro. Entre esa familia había un niño de apenas dos años, apenas sabía caminar. Un extraño anciano con cola de lagarto les ofreció acompañarlos en la cena. Los invitó a cenar, los invitó a cenar, pero no sabían que ellos eran la cena, pero no sabían que ellos eran la cena. El niño que se llamaba Matías salió sin que los padres se dieran cuenta y salió hacia el bosque. Y mientras los gritos de su familia eran cada vez más fuertes. Muy bien, muy bien. Ustedes ya le están dando el toque sobrenatural, que eso es lo importante y eso es lo más difícil de una leyenda. Poner el toque sobrenatural. Profe, ¿puedo leer hasta dónde voy en mi leyenda? Sigue Austin y después de Santiago Austin sigue Isabela, ¿cierto? Listo, profe. Listo. Ok. ¿Puedo leer mi leyenda? Sí, claro. Hace mucho tiempo un rastrillo estaba picando una papa y de repente un rastrillo lo golpeó y se lo llevó a una montaña. El granjero se despertó y empezó a gritar, ¿por qué? Porque a mí, y de repente rayos empezaron a caer y de repente a Zeus le cayó un rayo. Pero mucho tiempo antes el rastrillo volvió y saltó tan rápido que Zeus lo alcanzó a coger. Y cuando el rayo le cayó, Zeus era musculoso y tenía barba blanca. Y el rastrillo se convirtió en un rayo y la lluvia paró. Cuando Zeus se vio, tenía una túnica blanca y una corona de rayos. Y esa montaña, Zeus y su rayo hicieron de la montaña un olivo. Muy bien. Felicitaciones, muy bonita. Y recuerda que tienes que cerrarla con un momento feliz. Listo, vamos a escuchar a Sofía. Isabela, pero fíjate. Ay, qué pena. Vamos a escuchar la de Isabela. Las niñas de la matemática. Había una niña que le gustaba mucho las matemáticas y nunca paraba de hablar de ellas. Un día que no sabía qué hacer, vio que todos le decían que ella no era bonita. Y todos se reían de ella. O de ellas, porque había conocido tres niñas igual y la misma figura de ella. Y un día, en la biblioteca, fue a buscar un libro. Cuando uno de adelante y de arriba del estante de arriba, gigante, le cayó en mi cabeza. Era uno de magia. Hicieron, se preguntaron las niñas. Nos veremos en el parque para hacer un ritual. Lo hicieron, se volvieron bonitas y tuvieron superpoderes. Listo. Bueno, vamos a este punto. Presta atención. Tú dices que eran las niñas de las matemáticas. Listo, está bien. Pero, ¿cómo hacemos una situación sobrenatural con las matemáticas? No sé si de pronto en un sueño ella estaba volando en el número 3. O si de pronto en una situación la niña empezó a ver cómo los números caminaban. ¿Sí ves? Entonces, ¿cómo vamos a hacer una situación sobrenatural en esa leyenda tan bonita que tú acabas de hacer? Que me parece muy bonita, muy interesante. Pero entonces, hagamos la situación sobrenatural. No sé, que la niña hablaba con los números porque los números le empezaron a hablar, puede ser, por ejemplo. Entonces, está muy bonita, están muy bonitas las dos, pero necesito que esas leyendas que ustedes están haciendo tenga algo sobrenatural para que puedan ser una leyenda. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más quiere de pronto compartir? Listo, Sara. Te escucho. Un día en un castillo muy lejano vivía una coleccionista de juguetes embrujados. En el día los juguetes se quedaban quietos, pero por la noche se movían y a ella le gustaban coleccionarlos porque así no se sentía sola. Porque de una rara manera, después de mucho tiempo, se empezó a dar cuenta que la familia ya no la quería por esos juguetes. Y un día ella se, profe, ¿cómo se dice? Se, ¿cómo los desechó? ¿Los qué, mi corazón? Un día ella los desechó. Ajá. Y entonces la familia la visitó, pero ella siempre se sentía sola. Sí, bueno, ¿dónde está la situación sobrenatural, Sara? La situación sobrenatural que uno no puede explicar. Miren, ahí hay más personajes por si quieren. ¿Dónde está la situación? En la parte de la mía. Pero, ¿te puedo decir que ellos se movían solos? ¿Que ellos se movían solos? Bueno, entonces, trata de organizar muy bien esa parte sobrenatural para que cuando las personas la puedan leer, sepan toda la actividad sobrenatural que ocurrió ahí. Samuel Fontecha. Había una vez un campesino que estaba en su cabaña y estaba viendo la tele. Cuando de repente vio por la ventana algo que pasó corriendo. Fue por una linterna y salió de la cabaña. Cuando vio la criatura, vio que tenía ojos horribles con un cuerpo extraño. Tenía un smoking puesto y su cuerpo estaba hecho de cerámica. Era un muñeco de ventriloquo muy tenebroso que se llamaba Slapy. Dice la leyenda que asustaba a los niños y adultos que no se dormían y podía darle vida a cualquier cosa que viera. Carrumari o Donaloma Molonucarrano. Uy, ¿esa leyenda fue hecha por ti? ¿De tu imaginación? ¿Samuel? Sí, señora. Muy bien, felicitaciones. Se quedó muy bonita. Y además, todas las... Sí, yo quise leer. ¿Quién? ¿Quién? ¿Paula? Bueno, listo, Paula. La leyenda del terror. Había una vez un colegio abandonado y feo, pero una vez llegó un señor muy raro que dijo, voy a hacer un colegio. Pero dentro de él, dijo, lo voy a hacer muy terroroso y muy miedoso. Ya había terminado de hacer el colegio, pero la verdad no era un colegio. Era un castillo embrujado con ratones y murciélagos. Hasta ahí voy, profe. Muy bien, ajá. De ahí te puede salir una buena leyenda. Listo, muy bien. ¿Quién dijo que lo podía leer? ¿Ves? Tengo una pregunta. Bueno, vamos primero con la pregunta, ¿vale? Vamos primero con la pregunta. ¿Quién dijo la pregunta? ¿Fontecha? Profe, mi pregunta es que tengo que hacerle como un final feliz. Más que un final feliz, es como el final que me da solución al problema que se haya originado. ¡Ah! La solución. Generalmente la solución. Como a la criatura, ¿no? Profe, yo te quiero decir mi leyenda. ¿Te la puedo contar completa? Al final que toca hacerle como un final, que sigue buscando a los niños. Yo tengo una pregunta. Bueno. Profe, ¿te la puedo contar mi leyenda? Me esperan un momentico, que... Esperen un momentico. Samuel Fontecha, ¿ya quedaste tranquilo con la respuesta? ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Vale. Samuel Jabonero, ¿tienes la pregunta? Que si los personajes pueden tener nombres de años. Profe, ¿puedo leer mi leyenda? ¿Puedes hacerlo? ¿Quién dijo que podía leer la leyenda? Yo. Profe, yo lo dije primero, Nicolás. Eh, bueno, entonces, después de Nicolás Vareño, va a Vergara. ¿Listo? Jefe, que si lo... Bueno. Listo, profe. ¿Empieza a leer ya? Sí. ¿Pero fue una pregunta? Espera. Espera, le contesto la pregunta a Jabonero. Dime, Jabonero. Que si los personajes pueden tener nombres extraños. Sí, señor. ¿Pueden tener nombres extraños? Claro que sí. Si tú quieres, lo puedes poner. Bueno. Eh, escuchamos a Nicolás Vareño. Entonces, el hombre del tiempo. Cuenta la leyenda que él era un hombre común y corriente. Y tenía un tío muy extraño que vivía en el Ecuador. Solo, solo. Un día, él murió y antes de eso, él le dejó un reloj, pero nunca lo había cogido. Entonces, lo llevó a donde el tío. Entonces, cuando lo puso en el ataúd, los poderes del tío se les pasaron. Y él pudo detener el tiempo y avanzarlo. Y él un día, y un día se rompió el tiempo y apareció el dragón del tiempo. Ahí estoy. Listo. ¿Cuál sería la parte sobrenatural ahí? Eh, cuando apareció el dragón. Ajá. Listo. Entonces, en esa parte sobrenatural tienes que intensificarla mucho. Porque la parte sobrenatural es la que es primordial en todas las leyendas. ¿Listo? Eh, ahora sí, Vergara. ¿Los flores ya puedo leer mi leyenda? Claro que sí. Sí. A ver. Listo, te escucho. Hace unos largos años, una familia viajaba hacia un pueblo lejano. Y de la nada se les apagó el carro. Entre esa familia había un niño de apenas dos años. Apenas había camino. Un extraño anciano con cola de lagarto le ofreció acompañarlos en la cena. Los invitó a cenar, pero no sabían que ellos eran la cena. El niño que se llamaba Matías salió sin que los padres se dieran cuenta y salió hacia el bosque. Y mientras los gritos de su familia eran cada vez más fuertes, el niño se perdió en el bosque. Ahí vivió muchos años, junto a los animales del bosque, que eran mágicos, pues podían hablar y volar. Un animal del bosque le contó que el anciano de cola de lagarto se había comido a sus padres. Él no quiso tener rencor y no quiso hacer venganza. Y se quedó a vivir en el bosque por siempre. Ajá, muy bien, muy bonito, muy lindo. ¿Te faltaría como el cierre ahí? ¿Ese es? ¿La que se quedó a vivir en el bosque? Léeme el último trocito, a ver, el último trocito ya del cierre. Eh, eh, se había comido, o sea, el animal le contó que se había comido a sus padres. Él no quiso tener rencor y no quiso hacer venganza. Y se quedó a vivir en el bosque por siempre. Bueno, listo. Presta atención. Bueno, hasta ahí está tu cierre. Y se quedó a vivir en el bosque ahí por siempre. Y si nosotros cogemos a esos personajes y los metemos, no sé, en un río, por ejemplo. Que cada que iba al río, él podía mirar como en el reflejo del agua los rostros de sus familiares. Y que eso le daba como pasa a él. ¿Sí? Gracias. O también los puedes meter, no sé, en el río o en la luna, que cuando era la noche salía y miraba la luna y las estrellas. Y podía mirar el rostro de sus familiares ahí. Y que eso le daba como pasa a él. Lo voy a hacer con el río. Ah, bueno, listo. Entonces, sí, vengan. Gracias. Bueno, entonces tratar de que siempre... Ah, y el título se llama El anciano de cola, el anciano con cola de lagarto. Muy bien. Ajá, muy lindo. Bueno. Profe, yo quiero. Listo, Ana Sofía. Profe, ¿puedo? Ajá. Ay, Ana es un famoso abogado, aquel abogado se preguntó y dijo, ¿por qué soy tan famoso? Solo soy un simple abogado. Aquel pobre hombre no sabía la verdad de su padre. Aquella oscura noche la abogada y sus vecinos estaban profundamente dormidos. Bueno, la abogada no estaba profundamente dormido. Él en aquella noche fue para su patio trasero y encontró un ser o más bien un ser mágico. Aquel se asustó, pero a aquel se dijo, no temas, no te haré daño, solo quiero encargarme de que sepas la verdad de tu padre. El padre hombre, el pobre hombre, dijo, la verdad de mi padre, ¿cuál verdad? Y ese ser mágico dijo, ¿pronto vas a saber por eso opine? Ven, vámonos, te mostraré. Aquel rey lo llevó al pasado. Ese ser mágico le mostró que era hijo de un gran ser y un gran rey mágico. Y ese hombre dijo, ¿y qué me quieres decir? El ser dijo, que tú eres el rey verdadero de esta hermosa nación. Tú eres el poder y la magia poderosa. Fuiste escogido para ser un rey poderoso y un rey para siempre. Y el hombre dijo, pues empecemos. Y el ser dijo, no es fácil, tendrás que vivir acá y tendrás que pasar grandes guerras y aprender a manejar tus poderes. Pasó el tiempo y ya era un hombre sabio para la guerra. Ese hombre se enfrentó a un gran maldado que nunca en la vía de la magia nadie lo había destruido. Aquel hombre era un simple abogado, pero un buen ser mágico. Uy, qué bonito. Muy bien. Felicitaciones. Muy bien. Yo leí en mí, ya lo acabé. Es muy largo, pero fue fácil escribirlo. Ana, dime una cosa. ¿Dónde está la parte sobrenatural de tu leyenda? La parte sobrenatural de mi leyenda, que pues en la vía nosotros nunca, o sea, nunca ha existido la magia. Ni tampoco ha existido una gran nación de seres mágicos. Esa es la sobrenaturalidad de mi leyenda. Muy bien. Bueno, lo va a leer Sofía Lanchero. Después de Sofía, sigue Juanita. Después de Sofía Lanchero, ¿puedo leer el mío yo? ¿Puedo leer mi leyenda después de Juanita? Sí, claro. Espere, vamos así. Vamos con Ana Sofía Lanchero. Profe, yo también la quiero leer. Vamos con Juanita. Y vamos con... ¿Con quién más? Me dijo con Arce, creo. Con Gordillo, profe. Y conmigo también, es que todos queremos leer. Yo la quiero, profe. Sí, todos quieren leer. Pero bueno. A ver, vamos a escuchar a Ana Sofía Lanchero primero y después sigue Juanita. Listo. Un, dos, tres. La leyenda cuenta que hace una vez un muchacho que iba siempre a adorar a Dios, el muchacho llamado Samuel, hermano de Daniel, eran los mejores hermanos del mundo. Pero Miriam odió a Samuel y se marchó y nunca regresó. Samuel se preocupó y dijo que iba a buscarlo, pero encontró un bote cuando se montó fue navegando más y más. Se hizo de noche y dio una esmada y ahí se dirió. Y soñó con un ángel que le dijo que su hermano está en el camino del pecado y toca salvarlo. Al día siguiente fue Enrique, su hermano, y lo dio sucio y casi ahogado y lo ayudó. Y su hermano Daniel dijo, ¿me perdonas? Daniel dijo que sí. Y se fueron a Dios y se fueron a casa y se unieron más a Dios. Daniel ofreció a Jesús que se cordero para Dios que nos perdonara. Uy, qué bonito. Muy bien. ¿Cuál es la parte sobrenatural? ¿Cuál es la parte sobrenatural de tu leyenda? Cuando se le aparece el ángel. Cuando se le aparece el ángel, ¿cierto? Y al final, ¿cómo se soluciona esa situación? El ángel se va, el ángel se queda, ven partir al ángel. ¿Qué pasa? Se fue y... Se fue y dañé el pido perdón y se ha muerto. Y se ha muerto que sí. Muy bien. ¿Y con el ángelito qué pasa? El ángelito se queda. Todo se arregla. Todo se arregla y se perdona. El ángel como tal, que surgió de su sobrenatural, se va para el cielo, recorre, no sé, algún lugar. ¿Cómo le arreglarías ahí? Pero si una preguntita es que sí, ¿desapareció? Sí. Es una manera de si el ángel. Listo. Después del ángel, ¿seguía qué? Juanita. Profe, yo también quiero leer. Profe, ¿yo puedo leer mi historia? Claro, sí. No se preocupe. Voy a leer mi historia. Vamos con Juanita. ¡Puede que yo también quiero leer! Los cambios que les estoy haciendo. Profe, ¿puedo seguir después de Juanita? ¿Gordillo, listo? No, gordo de Gordillo. ¿Gordillo, profesora? Pero... Profe, yo puedo leer. Es que aún no leyó ni una vez. Bueno. Después de Juanita y yo, profe, de Gordillo. Yo también quiero leer, profe. Yo también quiero leer, profe. Amores, escúcheme en algo. Escúcheme nada. Juanita no ha leído. Después de Juanita, Gordillo tampoco ha leído. Y después de Gordillo, sería darle la oportunidad a cada líder que tampoco ha leído. Profe, yo no he leído ni una vez. Vamos a darle la oportunidad a los que no han leído. Por ahora sigue Juanita, Gordillo, Samuel, Valentina Morales. Por ahora. ¿Listo? Entonces avanzamos. Los dos que les he corregido las leyendas, por favor, vayan haciéndolas corregir. ¿Esta tarea tú cambiarla por sí? Sí. Apenas terminemos, me la envían de una vez. Y por favor, no se olviden que la tarea tiene que ir con un dibujo. La leyenda tiene que ir con un dibujo. Listo, Juanita. A la cuenta de tres. Un, dos, tres. El descubrimiento del mundo monístico. Hace mucho tiempo, en un país muy lejano, existía una reina muy poderosa. Ella era parte de poderosa, era cruel. Era mala con el reino que ella gobernaba. La reina dijo, ya me cansé de que me busquen por ser una reina así. La reina lanzó un hechizo para borrarles la memoria del reino y enterrarlo en el fondo del mar para que nunca más volvieran a ser victorios. Pasaron los años y el hechizo había funcionado. A dos niños les dio curiosidad por saber qué más podría haber más allá del mundo actual. Ahí voy, profe. Muy bien. No te olvides marcar muy bien la parte sobrenatural, ¿no? Que eso es importante en la leyenda. Listo, gordillo. Listo. El título se llama Nuestro amigo el cuervo. Muy bien. En un colegio del campo, en clase de grado quinto, no eran muy compañeristas Juan Pablo. Era el compañero más odioso e irrespetuoso y Saúl el más noble, permitiendo que todos se burlaran de sus aspectos físicos y de sus opiniones. Saúl, cansado de las burlas que le hacía Juan Pablo, todos los días esperaba que ocurriera un milagro y poder tener amigos. Amigos, un día Juan Pablo, de regreso a su casa, se encontró un cuervo. Juan Pablo, asustado, recordó que el cuerpo del cuervo era de mala suerte, por lo que empezó a correr. Pero cuando llegó a casa, el cuervo estaba en su casa y le dijo, a partir de ahora estaré contigo e iré a donde vayas. Te mostraré el mal que haces a los demás y solo me iré el día en que seas buen compañero. Después de varios días aprendió la lección, agradeció al cuervo por tantas enseñanzas y se despidió el cuervo para siempre. Muy bien. La situación sobrenatural, ¿cuál es de tu leyenda, Gordillo? El cuervo hablaba. El cuervo hablaba. Y no era malo. ¿Cómo podemos ver que esa situación sobrenatural al final se termine o avance? Por ejemplo, ¿qué pasó con el cuervo? Profesor, ¿a qué puedes hablar un poquito más duro? Por ejemplo, Gordillo, ¿qué pasó con el cuervo al final? Se fue para siempre porque Juan Pablo le cumplió. Bueno, se fue para siempre, pero ¿por qué no hacemos que esa situación sobrenatural del cuervo que hablaba al final o tome más poder o se termine? Por ejemplo, y el cuervo se fue, iba a decir su última palabra y el cuervo nunca más volvió a hablar. Por ejemplo, ¿sí ves? O al contrario, o el cuervo quería hablar, pero empezó a hablar en idiomas diferentes. O sea, muy bonita tu leyenda, pero cierra dándole como al cuervo una característica de eso sobrenatural. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, gracias, profe. ¿Ya podemos leerlo? Profesor, yo puedo leer. Dijimos que era Samuel Carlier, ¿cierto? ¿Y después de Samuel Carlier puedo leer yo? Después de Samuel dijimos que Valentina Morales. ¿Y después de Valentina Morales puedo leer yo? ¿Quién? ¿Quién me está diciendo eso? Joel Espitia. Vale, vale, listo, Joel. ¿Y después de Espitia? ¿Después de Joel Espitia? ¿Después de Joel Espitia? ¿Después de Joel? ¿Listo? Bueno. ¿Señora? ¿Listo yo, profe? Escuchamos. Bueno, profe, mi relato se llama esto, La avaricia del hombre. Había una vez un joven granjero que fue a ver su gallinero. Cuando de repente vio un huevo podrio y decidió botarlo, pero cuando se rompió y salió una estatuilla orada en forma de pollo, él decidió llevársela al anochecer después de que el granjero se durmiera. La estatua empezó a cobrar vía. De repente, de repente se cayó y el granjero de una vez se levantó y se acercó a la estatua, pero de repente empezó a crecer y a tener deformidades físicas y a cambiar de colores rápidamente. hasta quedar en una horrible deformidad con 15 ojos y 14 patas, 90 metros de alto y 50 de ancho. Y le dijo al granjero... Espera, Samuel. Por tu... Niños, nos vamos a desconectar, pero vamos a aprovechar unos minuticos que nos faltan, entonces desconectamos y volvemos a conectar, ¿vale? Sí, señora. Listo. Y sigue leyendo, Samuel, en la parte que le falta. Entonces, bueno, si quieres sigue leyendo hasta que se desconecte solito. Muy bien, profe. Por tu avaricia, ahora vas a hacer convertir...